Y la Asociación Dominicanos de Profesores, allá, allá en Navarrete, dice, hoy dice que el aumento de ese 10% es pírico, pírico, que eso no da para nada. Eso dicen ellos, señores. Ay, pero cojan lo que le están entregando, ¿eh? Porque antes no tenían ese 10% y estaban luchando y lo conseguimos, ¿verdad? Y luego vamos por más, y por más, porque hay que, eso, pide que yo te doy. Claro, pero, señores, hay que también. Ay, nos dieron el 10%. Entonces muchos dirán, ¿y? ¿y? Sí, pero es un 10% que no teníamos. Si habían 100 pesos, ya usted tiene 110. Entonces, dice que ese aumento del 10% es pírico, entonces, el cual fue establecido por las autoridades de educación, según la señora Felicia Tavares y Marcelino Polanco, que eso es pírico, eso no da para nada, un 10%. Padre eterno, no hay conformidad. Salario de los trabajadores dominicanos, no hay un salario nominal y hay un salario real. El salario real es la capacidad de adquirir y comprar las cosas en el mercado para cuando vamos a las farmacias a comprar nuestros medicamentos, cuando echamos combustible, cuando compramos el gas que se ha disparado. Yo salgo de comprar un gas a 150 pesos. Y el salario de los trabajadores, no solo los maestros, los trabajadores de la sociedad dominicana, se ha quedado parado, estático, mientras hay un rampante aumento de todo. No solo las canatas familiares, que va a ser una casita, ahora es imposible. Entonces, esa realidad ha hecho que nosotros, desde el YEM, desde el YEM, de ese pírico aumento salarial, que se lo tragó la inflación, pero además, los maestros saben que desde el momento que te aumentaron el 10%, el impuesto sobre la renta te lo van a cobrar, pero te va a aumentar el seguro familiar de salud, te van a aumentar todos los impuestos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros dejaremos de percibir, es posible que nuestros salarios rebajen con el aumento del 10%. Ojalá que las autoridades reflexionen, porque la ADP tendrá que luchar.